No bailo no, los rifles no responden en el salón La gorda y su cadera conmigo Habilitamos el íntimo del día en 30 con quien es el director de CONICET Rosario director del Instituto de Física de Rosario una persona que entiende y mucho del momento que está atravesando la ciencia a nivel nacional, de esto que se tomó como una política de Estado Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar con Roberto Rivarola ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en el día en 30 No, un placer para mí Te decía recién que por acá pasaron varios colegas, Oscar Fay, Martín Vásquez y pueden seguir pasando porque hay una gran cantidad de científicos prestigiosos en esta ciudad ¿Es así? Sí, Rosario es hoy un centro científico de excelencia, científico tecnológico de excelencia Ha tenido muchísimo apoyo en la faz económica y en la faz con la provisión de equipamiento de grandes equipos, porque teníamos una, y con la infraestructura por supuesto porque ha habido una inversión en infraestructura cercana hoy a precio actualizado a los 300 millones de pesos, ¿no? Se han construido varios edificios, nos hemos trasladado, digamos que estamos en un centro científico de primer mundo en este momento y esto gracias a que ha habido una masa, recursos humanos muy destacados, muy calificados Esto es lo que en la gestión anterior se decidiera generar este, o apoyar fuertemente este centro científico tecnológico Ahora quiero preguntarte por este puente entre la gestión anterior y la actual pero antes te quería preguntar, ¿hasta dónde abarca el CONICET? ¿Qué tipo de investigaciones se hacen en el CONICET? Mirá, CONICET en este momento tiene 13 institutos Esto va desde las ciencias sociales, ¿cierto? Desde la educación, el Instituto de Ciencia y la Educación, el IDICE estudios del Instituto de Estudios Sociohistóricos la química, la fisiología, la física, la biología en sus diferentes aspectos con el Instituto de Biología Celularia y Molecular que ha tenido tanto impacto últimamente el Instituto de Productos Biotecnológicos, el IDICER que es relacionado con las enfermedades infectocontagiosas que está en este momento trabajando, hace muchos años si bien para nosotros es un instituto nuevo porque se ha incorporado CONICET hace un par de años ahí está el doctor Botazo y trabaja en relación directa con el Centenario con los pacientes del Centenario, ¿cierto? Después tenemos el IDFAR que es el de producción de fármacos que tienen que ver con las enfermedades neurodegenerativas que ahí está el doctor Claudio Fernández que es también un instituto Max Planck que es uno de los dos institutos Max Planck que hay en el país Sí, que comenzó a funcionar hace dos años, ¿no? Sí, un poquito más a lo mejor El Max Planck es una gran institución ¿Viene de Alemania? Claro, es una gran institución en Alemania y ha elegido a Rosario como uno de los lugares donde se ha establecido uno de sus centros ¿Dirigido por un rosarino también? Dirigido por un... ¿De Baigor? No, es porteño Ah, es porteño, mira Bueno, Martín Vázquez también es porteño y vino a Rosario Sí, bueno, pero decidieron residir aquí Evidentemente algo está pasando acá Algo está pasando Para tener científicos no solo de la ciudad sino también de Buenos Aires O sea... Sí, 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 vienen... Bueno, tenemos científicos, vienen científicos de... Yo tengo estudiantes, por ejemplo, de postdoctorado de Rusia, de Italia, que vienen a formarse... ¿Están acá en Rosario? Sí, sí, vienen a formarse acá en Rosario ¿De Rusia vienen a formarse a Rosario? Sí, 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 he tenido estudiantes de Japón también japoneses que han venido... Yo he estado un tiempo como unos meses como... no me acuerdo cuántos meses en el año 96 en Nagoya un instituto de plasma de fusión en plasma y empecé a dirigir un chico que después vino acá, ¿no? y terminó su tesis doctoral quiero decir, franceses, muchos franceses tenemos mucho intercambio y esto no es una característica de MIA o del Instituto de Física sino que es una característica de todos los institutos, ¿cierto? Algunos con mayor desarrollo otros con menor desarrollo algunos con mayor inserción digamos, en el mundo internacional y otros con mayor y bueno, esto es así Todo esto genera resultados recién nombrabas que la semana pasada hubo una investigación muy importante a través de la cual también se volvió a poner en la agenda la necesidad de fondos y esto es lo que puntualmente quería preguntar si bien lo que uno sabe a través a partir de los medios es que la continuidad de Baraniao da a entender cierta política de Estado ¿esto sucede concretamente? ¿está pasando? ¿o puerta hacia adentro? ¿es diferente a lo que uno puede visualizar? Bueno, este, digamos la iniciativa fue debido al éxito de la gestión en ciencia y tecnología fue mantener, digamos las máximas autoridades de ciencia y tecnología en su lugar, ¿cierto? Ahí quedó Baraniao y quedó Checato Alejandro Checato que pasó a ser pasó que era como un viceministro de Baraniao pasó a ser el presidente de Conicet en ese sentido sí, ha habido un apoyo y hay una intencionalidad yo pienso por parte de las autoridades científicas específicas de trabajar por el crecimiento seguir por el crecimiento, ¿cierto? de Conicet en particular, ¿cierto? Ahí hay una hay un gap hay una situación que es hacer comprender también a los gobernantes o a los que manejan las políticas económicas este, o el departamento este, el ministerio este nuevo de modernización de que es necesario digamos, aportar fondos para que la ciencia y la tecnología sigan siendo un factor determinante para el cambio en la sociedad, ¿cierto? para el mejor para el bienestar social, ¿cierto? en un concepto de que la ciencia y la tecnología tiene que ser desarrollada no solamente por no todo tiene que estar orientado específicamente en la aplicación porque hay mucha investigación que se hace este, sobre física básica sobre biología básica sobre todas las disciplinas básicas pero este, también en su aplicación en esa reorientación o orientación hacia lo aplicado hacia el medio hacia la relación con el medio socioproductivo ¿cierto? este, que es un factor entender que la ciencia y la tecnología son un factor importantísimo digamos, para la soberanía nacional y para el bienestar el bienestar de la población ¿cierto? a mí me parece que eso es un concepto bueno, que hay que ahondar que hay que estar trabajando todos los días y este y bueno yo creo que estamos trabajando con en realidad con con dinero sexiguos en este momento ¿cierto? porque en definitiva en gran parte Roberto y lamentablemente a veces todo termina siendo una cuestión de fondos de presupuestos ¿no? porque si bien ustedes son apasionados por lo que hacen pero hay gente que obviamente vive de eso la pregunta tiene que ver también con eso ¿no? ¿cómo están en tema de fondos de presupuestos? ¿cuál es la realidad? mira, nosotros estamos trabajando con un presupuesto aprobado el año pasado este ha habido ahora un incremento o sea el presidente Coniceta ha conseguido un incremento de 850 millones de pesos un aporte este suplementario pero claro tenemos una situación de gran devaluación ¿cierto? esto afecta muchísimo la compra de grandes equipos por ejemplo ¿no? afectó una serie de gestiones para ver si podemos tener los equipos prometidos y aprobados oportunamente pero por otro lado también hay un problema de financiamiento eso es lo que recibimos del ministerio ¿cierto? estamos funcionando en realidad hoy en el CST Rosario con un 20% del presupuesto del año pasado quiero decir es exiguo estamos haciendo un poco malabares y los incrementos lo sabes de los servicios han sido muy muy importantes nosotros hemos pasado de pagar 90 mil pesos de energía eléctrica en un mes pasamos hace unos meses este fue el golpe grande del incremento de energía eléctrica a pagar 380 mil ¿tuvieron reuniones por ese tema? tuvimos reuniones con el gobernador ¿y qué les dijo? y el gobernador dijo bueno porque la amenaza era nosotros presentamos un plan para decirle bueno vamos a ver cómo negociamos a ver si podemos arreglar porque no se nos pueden morir los pescaditos no se nos pueden morir los ratones no se nos pueden secar las plantitas de todo eso porque se cae toda la investigación ¿cierto? este y bueno formalmente los tipos te mandan un telegrama y te dicen pague porque le corto la luz bueno eso hablamos por supuesto con el gobernador con Miguel Lipsitz y Miguel dijo bueno no le vamos a cortar la luz seguramente pero a mí siempre me preocupa esa situación esos dineros los hemos solicitado y hemos solicitado un incremento de los presupuestos no solamente de aquellos que deberían llegarnos en su totalidad sino un incremento para poder seguir pagando los servicios ¿cierto? esto es una situación que ¿cuánta gente trabaja en Conicet? tenemos más o menos 1.100 personas de eso un 30 más o menos 30 un poquito más de 30% trabajando en la universidad fuera de las de las 13 unidades ejecutuales hay mucha gente que no sabe físicamente están en lo que es la ciudad universitaria en la Siberia atrás cerquita de 27 de febrero y circunvalación cerquita de exactamente 27 de avenida del grano no sé si hay más circunvalación ahí si no está bien es justo cuando comienza prácticamente es un predio de Conicet ese predio es de Conicet y que ahí hay un polo científico porque está también Bioseres ahí está claro ahí está el INDEAR INDEAR o sea hay una hay un este una empresa claro hay privados también claro está el INTI también este bueno hay dos o tres instituciones organismos que están funcionando junto con Max Plan está por ahí el Max Plan bueno el que te comentaba el Max Plan que está en realidad contiguo claro al predio de Conicet tiene que pasar una reja que hay y del otro lado está el Instituto Max Plan el IDFAR cierto pero bueno que tiene esta doble dependencia Universidad Rosario yo lo hablaba hace poco con el titular del puerto de Rosario que son lugares que para mí tendrían que estar abiertos hasta ser receptivos de turismo el puerto una ciudad tan histórica como Rosario con su puerto las terminales portuarias que no tengan las puertas abiertas a la gente es una falencia y el polo científico yo que fui un par de veces es para mostrar al mundo nosotros hacemos visitas tenemos jornadas con los colegios abiertas no solamente para el público para el público también tenemos jornadas y también tenemos un programa de apertura a los colegios cierto y después tenemos concursos como el Concursol el concurso donde participan los jóvenes ¿cómo es ese concurso? el Concursol es un concurso donde los chicos generan dispositivos de alguna manera crean dispositivos para aprovechamiento de la energía solar cierto en general son muy ingeniosos esto es la escuela secundaria cierto y bueno y se hace una pequeña competencia se los por supuesto que se les da primero unos cursos para que ellos se instruyan para que aprendan algunos principios básicos y luego bueno compiten de alguna manera pero creando cierto y después se otorgan un premio a los a los a los más destacados y en general se trata de que todos se lleven algún recuerdo importante de su libro o lo que sea de su participación en Concursol le quería preguntar por esto usted también da clases en relación a los chicos vienen con la cabeza más preparada para el cuidado del medio ambiente para la utilización de energías renovables o es algo sobre lo cual hay que seguir insistiendo yo creo que hay que seguir insistiendo hay interés si vos le explicás al joven el joven este de alguna manera lo incentivás para que para que piense de esa manera como todas las cosas es una tarea educativa importante ha mejorado me da la sensación en los últimos años había un desprecio muy importante hacia este el consumo energético el cuidado del consumo energético esas cuestiones me parece que está bueno ha habido muchos programas hay mucha información en la televisión cierto cuide la energía etcétera etcétera y entonces los chicos pero bueno es cierto que y a nivel país como estamos en materia de desarrollo de energías renovables bueno hay 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 proyectos por ejemplo nosotros estamos participando de un proyecto de colectores solares este hoy estaba hablando casualmente con vino Rubén Piacentini que es un fanático así de del ahorro energético de energía solar y del cuidado del uso de la energía y me decía tenemos que hacer un proyecto para este autoabastecernos autoabastecernos de energía en el en el en el en el predio del C7 y bueno presentame el proyecto a ver que que vamos a hacer es muy entusiasta y la provincia por ejemplo está colaborando está colaborando tiene tiene la situación de apoyo cierto ahora con el nuevo también con el nuevo ministro a lo mejor la provincia tiene la posibilidad de que si uno tiene energía solar se conecte directamente a la red si tenemos una de las cosas que tenemos que ahora dentro del plan que existe es que tenemos que consumir 10% menos de energía el año próximo que este año procurar eso significa el desarrollo de tácticas y de buscarle la vuelta por otro lado la vuelta por donde sea cierto eso la provincia también está ayudando ha ayudado mucho digamos nosotros se ha creado una agencia provincial de ciencia tecnología innovación productiva que ha otorgado fondos para la compra fondos para el desarrollo de investigaciones fuertemente ligadas al sector socioproductivo hay empresas industrias digamos que apoyan la compra de grandes equipos para científicos y también hay solicitudes vamos a decir subsidios que se otorgan a empresas trabajando en innovación innovación de productos con el apoyo del científico o sea es una simetría en ese sentido y bueno este proyecto es un proyecto que se ha llevado adelante en la época que Bonfatti era el gobernador y bueno ahora estamos tratando de ver con Matosos es animoso también la continuación de esta Matosos Eduardo Matosos es el ministro actualmente que también nos visita periódicamente tratando de ver como claro como paliar estos incrementos en los precios para la compra de equipamiento y estas cuestiones nosotros estamos dispuestos expectantes pero mientras tanto siguen trabajando investigando y descubriendo produciendo produciendo mucho cuando vino Oscar Fai me hablaba de la medicina de precisión como va a cambiar la vida de la gente ustedes son conscientes de que le van a cambiar y que le están cambiando la vida no sé si nuestra generación pero a generaciones futuras ¿qué cosas van a cambiar en el futuro gracias al aporte que está haciendo la ciencia que a lo mejor hoy nosotros no podemos ver? bueno en el área bueno depende del área por supuesto hoy está muy de moda la biología ¿cierto? porque se están haciendo avances muy muy importantes desde el descubrimiento del genoma y todas estas cuestiones el manejo vamos a decir del ADN ¿cierto? bueno hay aportes directamente ligados a la medicina vos sabés que ahora en el hospital centenario se ha abierto una sala que tiene una parte de metabolómica eso en eso ha participado Alejandro Vila activamente junto con Oscar Fai ¿cierto? que es un impulsor así extraordinario que tenemos y de apoyo permanente al desarrollo de la ciencia ¿cierto? en el aspecto de la física el desarrollo de nuevos materiales optimización de materiales para distintas aplicaciones nosotros estamos en un medio siderúrgico metalúrgico muy importante estamos trabajando con la asociación metalúrgica de Rosario por ejemplo ¿cierto? hay una simbiosis hay una unión en función de una necesidad mutua ¿cierto? discúlpeme porque nos tenemos que ir nos queda muy poquito tiempo le quería agradecer por haber venido el día en 30 me están haciendo la senia de que no nos queda más tiempo me quedaría hablando muchísimo más así que lo comprometo a que vuelva al living ¿eh? cómo no encantado muchas gracias un placer haber estado nos vamos no hay más tiempo hasta la semana que viene chau un mundo que me lleva a directo a donde que no dan las y que me hace temblar las piernas hay más tiempo a que no ni que no que no se piernas